Para las gallinas, para los pollos de la ropa Para las viejas los... No, 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 no. We're not golden. Una vieja me dio un beso que le supo a tu caralla Una vieja me dio un beso que le supo a tu caralla Que vieja toda la bebida cabra, tonta la muchacha Que vieja toda la bebida Que vieja toda la bebida Que vieja toda la bebida Como a girls me are nice and whitar Miramos siempre vivimos, a la tierra querida Su suelo, su nación, y a su canto redomina Su suelo, su nación, y a su canto redomina No viviré, no vivirá, no vivirá, no viviré No vivirá, no vivirá, no vivirá, no vivirá No vivirá, no vivirá, no vivirá No vivirá, la tierra querida No vivirá, la tierra querida Recuerda de moradito de aquel día que estuve en Perú y que no quisiste hacer cuadrada Te fuiste de mañanita Sé que era de la misma rabia Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy el beso, lo llame con grande río De pasión desenfrenada Te reía de maldito, te reía de maldito en mi pobre corazón Y si yo te preguntaba, que por qué no te quería Sin contentarme nada, solamente te reía Ay, mi pobre corazón, hay que pedir que volvieras a mi lado Sin sinories, sin tinial presto a mi lado ¡Esto es la verdadera, la cura, la llena de los indios! ¡Yo diré! ¡Yo diré! ¡Yo diré! ¡Yo diré! ¡La pava, congona! ¡La pava, congona! ¡La pava, congona! ¡Fueba! ¡La pava! ¡La pava, congona! ¡La pava! Una tarde en la montaña, huicló a la corcoa Una tarde en la montaña, huicló a la corcoa Y vi tejiendo una araña, su red es sobre toda Y vi tejiendo una araña, su red es sobre toda Vamos vamos ¡Chom, chom, 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 chom! ¡No, no, no, no! Ando borracha bastante rom, baby Saca la estera que ya quiero dormir Ando borracha y mi amor saca la estera Porque con ella pasó la borrachera que tú me sacas Y yo me busco, y yo me duermo A mí me gusta, y tú me buscas Y yo me aguento, y yo me aguento Y aquello pasó José Arias, es de acordeón Y yo me aguento, y yo me aguento Muchachos, baila la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila en Santa Marta, Guarranquilla y toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona ¡Se va! 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 Para las gallinas, para los pollos ajedas, para las gallinas, para los pollos ajedas, para las viejas los... Cuando me voy a ir, dices, ¿qué?